Buenos días, saludos a todos los seguidores y amigos del blog. Este vídeo lo hago especialmente para las madres, especialmente para las madres, pero también para los padres, es decir, para aquellas parejas que han decidido tener un hijo, engendrar un hijo. Pero miren, hay una cosa de la que normalmente se habla muy poco y es de lo que yo llamaría el niño engendrado en el deseo y en la mente de la madre y del padre, en la mente de la padre. Porque antes de engendrar realmente a un niño, normalmente, no normalmente, hay un proyecto en la mente de esa madre y en la mente de la pareja. Se desea, se desea tener un niño. Y esa mujer o esa pareja ahí en su interior piensa, construye una casa en su mente, un Todavía no ha sido engendrado, que a lo mejor va a ser engendrado dentro de meses o incluso de años. Pero, ojo, porque ese hogar que esa pareja, esa madre, ese padre construye en su mente es fundamental para ese niño. Porque un niño, una madre, por ejemplo, que piensa en tener un hijo, lo puede pensar, lo puede pensar con mucho cariño, con mucha ilusión, con mucha pasión. Prepara ya desde ese momento las condiciones internas y externas para que ese niño cuando nazca tenga una buena cuna, tenga un buen cuerpo donde cobijarse, tenga un buen regazo donde estar, tenga un calor adecuado, un clima adecuado. Y ese clima es el cuerpo de la madre, es el hogar, es la cuna, es el cariño, es el amor, es la pasión. Y todo eso puede estar antes de engendrar al niño, pero también puede no estar. Porque un niño también puede ser fruto, fruto me refiero al engendrar realmente, puede ser fruto de un mal momento, de un arrebato, incluso de un deseo equivocado, con alguien equivocado, sea ese alguien, hombre o mujer equivocada. Puede ser ese arrebato de la droga, del alcohol, de una pasión desbordada, que no tiene en cuenta que ese niño engendrado de esa manera nace ya sin hogar, nace ya sin cuna, nace sin unos brazos, nace sin un cuerpo que lo coja, que lo acarice, que lo desee. Y ojo porque muchos, digo, bueno, algunos, vamos a dejarlos algunos, algunos de esos niños que son engendrados así, saben ustedes dónde van, pues son abortados, literalmente abortados. El aborto se ha convertido, en muchos países y en muchos casos, en una cuestión baladí, en una cuestión bastante superficial, en una cuestión, bueno, que puede producir y de hecho produce angustia y dolor en esa mujer que tiene que abortar. Claro que sí. Pero también es verdad que los motivos que se aducen muchas veces para abortar suelen ser así, bueno, es que va a estropear mi vida, es que no puedo tenerlo ahora porque si no, no puedo seguir con este proyecto que tenía, es que si no, claro, va a deformar mi cuerpo y fíjense qué cuerpazo tengo y si me quedo embarazada y mi diente sigue aumentando pues que no voy a estar muy bella ni voy a estar muy hermosa. Pues ese hombre que le dice a esa mujer, oye, que yo no he venido aquí a pegar un polvo contigo y yo no quiero saber nada si te has quedado embarazada o no, apáñatelas como quieras, haz lo que te dé la gana. Y en el mejor de los casos hay algún hombre que si la mujer quiere seguir pues se hace caro, se hace caro. Pero fíjense en una cosa, estoy queriendo decirle una cosa, una sola, que el niño engendrado en el deseo y en la mente, no en la realidad, es un niño que ya puede nacer con un hogar o sin hogar ninguno, puede nacer en la esperanza o en la total decepción. Puede ser querido, amado, tratado con pasión en la mente y en el deseo o ser sencillamente abortado, tirado, dejado, abandonado, olvidado, deshecho. Y entonces, es muy importante esto porque fíjense que muchas veces, en ciertos momentos de arrebato, en ciertos momentos de pasión, esto, mujeres y hombres todos los días se olvidan de esto. Ese embarazo que va a ocurrir en ese momento, y que sí puede ser tratado con la píldora del día después, puede ser tratado actualmente, hay muchas cosas, pues, bueno, pero esa pareja, ese hombre, esa mujer, deben tener en cuenta que estamos hablando no de algo que está ahí que puede ser abortado, estamos hablando de una realidad, una realidad diferente a ellos, una realidad en sí misma, una realidad que no es un deseo, que no es lo que ellos sienten, que no es lo que ellos quieren, que es por lo que ellos no quieren, es una realidad que está ahí de verdad, que esa realidad tenga un día, tenga dos días, tenga un mes o tenga tres meses, es una realidad en sí misma, no es un puro deseo de ellos, es una realidad. Y además otra cosa, miren, una vez una mujer que le pasó esto estando en carácter conmigo, veía muchos problemas para seguir con su hijo, y pensó en un primer momento en el aborto, podía haberlo hecho, hablamos de eso en la sesión. Al final la mujer, después de muchos calentamientos de cabeza, y de reflexiones muy serias, decidió tener a su hijo. Era una mujer, una chica, que estaba estudiando una carrera, estaba en segundo curso, segundo curso, y era una carrera complicada, difícil, y de mucho prestigio social. Tuvo que trabajar, tuvo que trabajar, tuvo que romper ese camino recto que tenía en su vida. Pero le voy a decir una cosa, aquella mujer que tenía muchos problemas en su vida, ese hijo le salvó la vida. ¿Saben ustedes por qué le salvó la vida? Porque todas las reflexiones y todo lo que tuvo que hacer consciente para poder tener ese hijo y poder darlo a la luz, al mundo, hicieron que ya viera claras muchas cosas importantísimas de la vida. Y si hiciera una mujer como la copa de un pino, responsable, abierta, una mujer bien construida, y una mujer, como digo, como una catedral. Muchas veces, aunque ese hijo engendrado sin querer, les cree muchos problemas, problemas entre comillas. Puede ser la salvación de muchas mujeres, porque también les haga ver, entender la realidad humana, la verdadera realidad humana, y la libertad y la responsabilidad que todos nosotros tenemos que tener. Por tanto, el hijo engendrado en el deseo y en la mente, tiene que tener ya ahí un hogar, unos brazos, un pecho donde ponerlo encima, una verdadera, un verdadero hombre y una verdadera mujer. Luego, tenemos el embarazo, el engendramiento real, el momento en el que de verdad se engendra un niño. Y ese niño ya engendrado, ya concebido, que ya está en el vientre de esa mujer, que ya está ahí en el útero de esa mujer, que ya es real, que ya existe, que ya está ahí, tiene que, para que ese niño realmente empiece bien la vida. No hace falta que nazca. No, mire, un niño, cuando está en el vientre de la madre, ya escucha, sabe si la madre está tranquila o intranquila, si está angustiada o está ansiosa, si está en paz con ella misma, si está feliz o si está infeliz, porque lo nota en la latidez de su corazón, en la respiración, en la tensión o distensión de su cuerpo. Por tanto, la etapa prenatal ya nos anuncia si ese bebé va a ser más feliz o más infeliz, si va a tener muchos problemas o pocos problemas, si va a tener más patología o más salud mental, si va a estar más sano o más enfermo o más enfermo en el momento de nacer. Por tanto, hay que deciros, y yo os digo a vosotros, hombres y mujeres, a las parejas, que todo el periodo antes de que vuestro hijo lo tengáis en vuestros brazos es decisivo. Hay que prepararse, no sólo para criar al niño, porque, amigo, hay que decirlo así, los animales también crían, los animales crían, además crían muy bien muchas veces, incluso mejor que nosotros, ¿no? Pero nosotros tenemos que dar un paso más, nosotros no podemos conformar, una mujer o un hombre, no pueden conformarse sólo con decir, estamos yendo a cursos para poder criar bien a nuestro hijo. No basta con eso. No basta con eso. No basta con eso porque hay que educarlo. Y educarlo en cosas, a lo mejor, desde el primer momento, muy pequeñas. Requiere conocimientos de psicología infantil, conocimientos de lo que es un bebé, conocimientos fisiológicos, neurológicos, psicológicos, relacionales, etc. Y en eso también hay que formarse. Si uno, como he dicho en algún otro vídeo, para hacerse el carnet de identidad va a una otra escuela y va a clases y hace práctica para ser padres, también deberían haber escuelas. Sí, deberían haber escuelas para ser padres. Y que todo el mundo tuviera que pasar por esas escuelas. Y que fueran analizados y examinados, sí, para ver si están capacitados para ser padres. Y nadie que no estuviera capacitado para tener hijos, no para vivir en paz, pero sí para tener hijos, se le debería dar el carnet de padre. Porque si ese carnet, si usted conduce sin carnet, va a hacer infeliz un desgraciado a ese niño, a esa niña que usted va a entender y que va a nacer. Porque a lo mejor usted no tiene capacidad para ser padre. No todo el mundo tiene que ser padre. Y también se puede vivir sin ser padre. Solamente debe ser padre, aquellos que tengan la capacidad de engendrar a hijos, que ellos sean capaces de construir una verdadera personalidad en ellos, de quererlos apasionadamente y de darle como aquello que necesitan para que se conviertan en seres de verdad, que se sientan felices y que se sientan a gusto en la vida. Nada más. Gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.